¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Ya era hora de vernos por aquí, que llevamos mucho tiempo ausentes. Y bueno, he estado pensando estos días en grabar nuevos vídeos. La verdad es que tengo muy poquito tiempo para grabar y para editar. Es por eso que estamos publicando con mucha menos frecuencia de lo que solíamos hacerlo antes. Pero me he dado cuenta que tenemos muy pocos vídeos grabados en Suiza y lo que nos pasó el año pasado es que tuvimos ahí un punto de inflexión en el que estuvimos a punto de volvernos a España. Finalmente decidimos quedarnos aquí por un tiempo más. Y fue ahí cuando me di cuenta que no tenía prácticamente vídeos de aquí, recuerdos de nuestra vida aquí. Parece que cuando te asientas en un sitio y se vuelve parte de tu rutina, pues como que no le encuentras ese interés en grabar vídeos y en mostrar cosas nuevas cuando realmente siempre estamos descubriendo sitios nuevos. Entonces quiero enseñaros un poquito más de Suiza. Y también por otra parte quiero tener un recuerdo nuestro de cómo era nuestra vida cuando vivíamos aquí. Porque bueno, en un futuro no sé si vamos a seguir viviendo aquí o nos volveremos a España. Pero Alejandro va creciendo muy rápido. Nuestra rutina, nuestra forma de vida también va cambiando y evolucionando. Así que he decidido hacer un vídeo de un fin de semana en nuestra vida. Nuestro fin de semana va a empezar hoy. ¿A qué fin, Ana? Aquí tengo un ayudante que me va a ayudar a grabar el vídeo y a explicarlo todo. ¿A que sí? Nuestro fin de semana va a empezar en viernes. ¿Me vas a ir al hablar? Nuestro fin de semana va a empezar en viernes. ¿Qué es el día de la semana? Que es el día que yo tengo libre de la semana. ¿Qué es la semana? Bueno, aquí tengo un intérprete que si no entendéis mi lenguaje... He aquí la razón también por la que grabamos menos. Porque con niños en casa la verdad es que es muy complicado encontrar un momento en el que no estén haciendo ruido. En el que no quieran quitarte la cámara. Así que bueno, lo que estaba intentando contaros es que este fin de semana va a empezar en viernes. En viernes, porque viernes es mi día libre de la semana. Aquí es bastante común que la gente cuando tienen niños, sobre todo las madres, pero cada vez más los padres también, reduzcan la jornada. Y en vez de hacer una jornada parcial o una jornada reducida, de trabajar menos horas todos los días, es bastante común tener un día libre a la semana o varios días libres a la semana, según el acuerdo al que lleves con tu empresa. Entonces, yo tengo los viernes libres y es el día que me dedico un poco al tema de gestiones de la casa, a estar con Alejandro. Las guarderías también ofrecen este tipo de flexibilidad que puedes llevar a los niños los días de la semana que más te convenga. O sea, no es necesario que los lleves de lunes a viernes. Lo cual pues está muy bien en estos casos porque te ahorras ese día de guardería, que las guarderías aquí son bastante costosas. Y además pues eso puedo aprovechar para tener ese día para los dos. Así que vamos a empezar nuestro día arreglándonos, organizando un poquito la casa y nos vamos a hacer la compra. Por fin, estamos listos para irnos a la calle, a ver si logramos salir. ¿Has visto para salir a la calle? Esta es la única forma de que el pitufo me deje hacer la compra. Ir a la sección de juguetes y cogerle algo para entretenerlo mientras yo hago la compra rápidamente. Por supuesto no nos lo vamos a llevar, así que a la vuelta antes de pasar por la caja lo tendremos que dejar en la estantería. ¿Eh Alejandro? Lo vamos a devolver, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es nuestro eso. Ojito lo que cuesta la cesta de la compra aquí en Suiza. Yo después de siete años todavía sigo sorprendiéndome, sobre todo de los precios de la carne. La financiación lo cuesta el tuyo. Fijaos, un pollo entero, que en España es prácticamente de la carne más barata, 11 francos con 60, que viene a ser unos 9-10 euros. Ya si nos vamos a otras carnes tipo la ternera, pues los precios ya se disparan, no sé, imaginaros. Esto está a 43 francos el kilo. O sea, 100 gramos son 5 francos ese. Y esto es el total de nuestra compra semanal, 114 francos con 20. Esto es aproximadamente lo que nos gastamos de media en nuestra compra semanal. Hay semanas que sube a 150, 140 si tenemos invitados o compramos un poco más de carne roja, por ejemplo, que no solemos consumir mucho y como veis es más cara. Nuestra cesta de la compra básica consiste en frutas, verduras, leche, pan, carne blanca principalmente, un poco de pasta, algún que otro producto de limpieza que siempre falta. Pero bueno, para que veáis que para dos adultos y un niño, más o menos, eso es lo que podéis calcular, que podéis necesitar de presupuesto semanal. Nosotros venimos a hacer la compra a Migros, que nos pilla más cerquita de casa. Pero yo he hecho mucho de menos mercadona, señor Roch, ¿cuándo van a llegar a Suiza? ¿Sí? A ver. Y aquí tenemos al tercer miembro del equipo, que por fin ha aparecido hoy. Mira el campo de fútbol. ¿Dónde vamos? Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer esta tarde con el pitum? Vamos a las puertas abiertas, van a hacer una sesión de puertas abiertas de los bomberos de Mox, justo donde él nació. Nos hemos venido aquí. Nos hemos perdido un poco. Sí, no hemos venido nunca a la estación de bomberos y nos la encontramos. Y nos ha parecido una sorpresa súper chula para Alejandro, porque está obsesionado con todos los bomberos, policía, servicios de emergencias. Y hemos visto por Facebook, que yo vi todos los fines de semana los eventos en la zona, también para organizarnos un poco y hacer cosas diferentes. Y hemos visto que tiene la jornada de puertas abiertas y estamos intentando buscar la estación de bomberos, que no hemos estado nunca. Y por cierto, os voy a enseñar un poco el paisaje, porque en Mox, como bien ha dicho Rafa, fue donde nació Alejandro. Es una localidad muy cerquita de Lausanne y está rodeada de viñedos y es preciosa. Así que si alguna vez estáis por esta zona, Mox no es muy conocido, pero vale la pena venir a visitarlo. Y justo es que estamos pasando ahora por una especie de centro deportivo que hay aquí cerca de los bomberos. Y hemos visto a estos chavales jugando al baloncesto con un no sé ni cómo se llamará eso. No tengo ni idea. Es un vehículo eléctrico con unas ruedas, no sabemos ni cómo se llamará. Pero aparenta fácil, porque lo manejan todo súper bien. Me parece que estoy como en la película de Regresos al futuro. ¿Dónde estamos Alejandro? En el parque de bomberos. Lo hemos encontrado, estaba hacer puñetas de donde hemos ido inicialmente. También está el coche de policía. Y al final, bueno, el Google Maps nos ha traído al buen sitio después de 15 minutos. Tenemos que ver por dónde cruzamos y ahora os enseñamos la que tienen aquí montada. Estas son todas las taquillas de los bomberos que trabajan aquí en esta estación en Moos. Y cada uno pues tiene sus fotos colgadas, de sus hijos, dibujos, otros tienen pegatinas. Algunas más bonitas que otras. Y aquí están todos los uniformes, el equipamiento, guantes, casco, chaquetas, botas. ¿Vas a apagar el fútbol? Qué bueno. ¿Quieres ir a apagar el fútbol? Sí. Sábado por la mañana, diez y media. Y hemos conseguido salir de casa. ¡Bravo! Es que normalmente nos cuesta mucho salir de casa por las mañanas. ¿A que sí, Alejandro? Sí. Y aquí va papá. Con la silla. Con la silla. Cuento la historia. La semana pasada estaba aquí mi madre y nos fuimos a la piscina con esta silla que teníamos en la terraza desde hacía tres años. Y resulta que la tela del sol, de la lluvia, estaba toda podrida. Así que tenemos que ir al ecoparque, que lo tenemos aquí al ladito, de Chéterie, en francés. Y hoy tenemos un plan muy guay. Es que nos vamos a un bosque que está lleno de senderos. Es la primera vez que vamos. Está a unos 40 kilómetros de aquí, en Ovon. A ver si el peque aguanta y podemos hacer una pequeña caminata. Pues hemos llegado a Arboretum. Arboretum. Son 200 hectáreas, creo que hemos leído, 200 hectáreas de prados, de bosque, que contienen más de 3.000 especies distintas de plantas y animales. Y hay diferentes senderos para recorrerlos, hay algunos más fáciles, otros con un acceso más complicado. Nosotros vamos a hacer uno de, ¿cuántos kilómetros? Dos kilómetros. Dos kilómetros, sí. Cortito, que pensamos que podemos ir con el carro en caso de que Alejandro se canse. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Papá y mamá. Este es nuestro restaurante hoy. Y yo, chef. A ver, señor chef, ¿qué tenemos en la carta? Pues hemos comprado muy buen pan de pueblo. Tenemos una tortilla de verduras hecha por mi suegra hace dos días. Que está brutal. Y un poquito de salchichón, un poquito de friambre, jamoncito. Muy bien. ¿Y tú qué quieres? Que hijo, cada vez que hablamos en el vídeo te pones tú por detrás a gritar. ¿Qué quieres? Los peces. ¿Quieres ir a ver los peces? Sí. ¿Y cómo se pide? Por favor. Vale, vamos. Vamos. Vamos a acabar la mitad de día que nos queda en nuestro sitio favorito del verano, que es la piscina de Puyi. Tenemos una pedazo de piscina que además es pública. Cuesta muy poquito la entrada en comparación con los precios suizos. Y además es que si os enseño el pronóstico para el resto de la semana, que empieza septiembre mañana, es para echarse a llorar definitivamente. Así que el último día de calor lo vamos a apurar al máximo. Pedazo de fiesta que se están pegando en ese barco. Estas son las vistas desde nuestra terraza por la noche y se ve que hay un crucero por el lago que están celebrando un megafiestón. Porque se oye la música desde aquí. Nosotros ya estamos en casita. Alejandro está en la cama con Rafa que le está durmiendo. Ha llegado el pobre reventado del día tan intenso que ha tenido. Y se ha ido a dormir prontito. Así que nosotros tenemos ya la cena ahí preparada. Y esperamos que Rafa salga rápido de la habitación, no se quede dormida como le pasan muchas noches. Y podamos disfrutar los dos de una cena tranquila y romántica aquí en la terraza. Aprovechando que todavía ha sido una temperatura muy agradable. Lo que tenemos por aquí al fondo es el lago. Y es que tenemos mucha suerte porque vivimos en un sitio con unas vistas impresionantes. Y esto hay que aprovecharlo al máximo. Así que os dejo y nos vemos ya mañana por la mañana. Chao. ¡Hoy es un gran día! ¿Qué ha pasado hoy, Alejandro? ¿Qué lo has hecho? ¿Qué? ¿Lo has hecho todo solo? ¿Sin los papás? Domingo por la mañana. ¿Y qué solemos hacer los domingos? 1 de septiembre. 1 de septiembre. 1 de septiembre. ¿Qué hacemos los domingos? Los domingos por la mañana siempre vamos a la piscina. con Alejandro encontramos un curso de natación en una escuela que se llama Red Whale Swim adaptado para bebés y lo estamos llevando desde enero y bueno, hoy es un día muy importante porque ha sido su primera clase él solo, sin nosotros dentro del agua de verdad ha estado fantástico todo lo que decía la profesora cogiendo incluso el espagueti solo, nadando, impresionante y eso que las primeras clases cuando hemos ido siempre nosotros con él nos daba la impresión de que no avanzaba demasiado que el progreso no era muy grande pero hoy nos ha dejado con la boca abierta así que lección aprendida que todo esfuerzo tiene su recompensa hemos estado insistiendo mucho y al final lo hemos conseguido y sobre todo por su seguridad el que nos dé la tranquilidad de irnos de vacaciones ir a la playa solamente acabamos de comenzar pero lo que nos deja claros es que es constancia, constancia, constancia estar ahí, estar ahí y el peque ya empieza ya empieza sus andares en el agua sí, así que estamos súper orgullosos papás caldosos venga, que se nos cae la baba muy orgullosos muy orgullosos no hemos podido grabar dentro porque no dejan entrar cámaras pero estoy súper contenta que estemos grabando este fin de semana porque esto es un hito va a ser verdad sí, sí es un hito histórico acabamos de disfrutar de un brunch estupendo en un sitio aquí en Puyé el único sitio que hay de brunch que abrieron hace un añito y está muy bueno un ranch típico neoyorquino se llama Eastside el sitio sí y hemos venido con unos amigos aquí pues claro el plan los domingos normalmente es quedar con amigos a falta de familia pues estos son nuestra familia de aquí y ahora pues para bajar un poquito la comida nos venimos aquí al lago a estirar las piernas y a que los peques disfruten de este pedazo de parque que tenemos por aquí ya estamos en cuenta atrás para el inicio de la semana ya en casa preparando cenas y tratando de jugar preparar cena arreglada Alejandra así que vamos ya con la cuenta atrás puesto estamos jugando al escondite a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 que voy no nos habéis escondido habéis cambiado de sitio ¿vale? ¿y Alejandro? ¿dónde está Alejandro? ¿dónde está Alejandro? ¿dónde está Alejandro? 1 1 1 2 6 2 2